Yo nací para perder, lo he comprobado Porque todos sus consoñas me clamaron Porque todos a mi pecho le enterraron Como a Cristo espinas y cruel esclavos Y así fue, fue también la mujer que adoré Aquella a quien brindé ciego mi vida Le enterró a mi corazón mil puñales, mil espinas Le clavó a todo mi ser sin piedad la muerte en vida Yo nací para perder, lo he comprobado Porque todos sus consoñas me clamaron Porque todos a mi pecho le enterraron Como a Cristo espinas y cruel esclavos Y así fue, fue también la mujer que adoré Aquella a quien brindé ciego mi vida Le enterró a mi corazón mil puñales, mil espinas Le clavó a todo mi ser sin piedad la muerte en vida Le clavó a todo mi ser sin piedad la muerte en vida